Casa también Cumbia, cumbia Y de la pura Y las palmas arriba que se acaban hoy más Media, media, media naranja Vamos también Júgase con mi vida, júgase con mis sueños Y ahora te vas Te has marchado de mi lado Pero de mis besos no te enviarás Te has juzgado de mi vida Sin pensar que te quería Con el tiempo ya verás Y sé que pronto tú regresarás Y el amor volverá Y es que si un día piensas vivir Ya no estaré aquí Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Un día y de la pura Solo sin tu amor Voy perdido Voy perdido En el alcohol Lloro Tu traición Las promesas que hiciste Las promesas que hiciste El viento se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Me emborracharé No me emborracharé No me emborracharé No me emborracharé Más de ayer Más de ayer Hay más de ayer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido No Yo lucho, yo lucho Yo lucho Y no lo consigo He tratado de olvidarte y no es suficiente Es como seguir narando contra la corriente Contra la corriente Y mi amor ¡Qué groso, qué romano!